¡Huy! ¿Qué has hecho tanto mal con tu traición? Mas no debo culparte Si allá en el cielo Dios decidirá si debo perdonarte Me duele el corazón al comprender que tengo que olvidarte Quisiera que volvieras a nacer para volver a amarte Y no porque me engañas voy a odiarte Si el amor que me juraste fue mentira Te doy mi bendición, dime tu vida Yo rezaré por ti Para salvarte Yo rezaré por ti Para salvarte Y abrácela fuerte, papá Y abrácela fuerte ¡Chuy! Envidia Envidia Me tienen envidia Envidia Es un bien, lo sé Envidia Porque tú me quieres Porque me prefieres Con loco placer Envidia Envidia Me tienen envidia Con alma, vida y corazón Me dicen Me dicen Me dicen Que si ya estoy loco Que por ti estoy loco Es un bien, lo sé Me dicen Me dicen Que si ya estoy loco Porque te quiero Dime eso y te cuido Pero eso a mí me importa Poco Porque lo que quiero Lo tengo contigo Pero eso a mí me importa Poco Porque lo que quiero Lo tengo contigo ¡Chachay! ¡Quieta no, compadrito! ¡Chachay! ¡Chachay! No sé por qué Me pongo triste Cuando te veo Hermosa No sé por qué No te me fuiste Antes de ser Mi diosa No sé por qué No te me fuiste Antes de ser Mi diosa Se desespera Mi existencia Y el corazón Se agita Solo al pensar Que un día Tú Te vayas De mí Pero presiento Cuanta envidia Florece por el mundo Y cualquier modo Seré tuyo Con mi dolor Profundo De todos modos Serás mí Y aunque me pese Al mundo ¡Ea! Y esa es mi favorita Se llama Reina mía Y abrazala Primo Primo hermano ¿Cómo podré Podré reina mía Expresar Expresar ese amor Que me da La vida Que me da Ternura Alienta en mi alma El deseo de vivir ¿Cómo podré, reina mía Expresar este amor Que me da la vida Que me da ternura Alienta en mi alma El deseo de vivir Yo sé que sufro y lloro Tan solo de pensar Que un día me abandonara Y sufro tanto, tanto Y lloro tanto, tanto Que ya no puedo más Ven a calmar esa angustia Que mata mi ser Ven a consolarme Que me estoy muriendo Al saber que tu alma Ya no es para mí Para mí Para mí ¡Ea!